¡Suscríbete al canal! Y citó de manera textual, Morena quiere remarcar a la ciudadanía que no hemos tenido respuesta alguna por parte de la entidad ante nuestras observaciones. Morena solicitaba un diálogo abierto para que las condiciones y reglamentaciones sean consensuadas y transparentes, pero ese diálogo no se ha generado. Finalmente se lee que la postura de Morena y sus candidatos es no asistir a aquellos eventos donde las reglas del juego sean confusas y las condiciones de igualdad estén ausentes. Recordemos que los candidatos de Morena son la candidata al Senado Maribel Villegas y los candidatos a diputados federales Mildred Ávila del Distrito 3 y Jesús Polmo del Distrito 4.